Vamos a entregarles una melodía para que rompan el baile, los novios a los cuales le agradecemos por la invitación, gracias por pensar en la música de los contrabandistas, así vamos a romper el baile señores para que se venga a bailar todo el mundo, así damos inicio, esa noche son los contrabandistas Gracias por ver el video 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 si lo vamos a complacer, esta es una más dentro del repertorio de contrabanistas, ahí se le entregamos, dice de la siguiente manera con todito lo que tiene se va muy barata, se remata, se remata se ha ido la ingrata, que conmigo la habitaba por eso la vendo, la doy casi regalada hasta el censo hombre, se murió por no mirarla y el perro agulla y fallece mi pobre alma todo es tristeza con las cosas empolvadas tanto la quise, que me odio por adorarla y el perro agulla y fallece mi pobre alma todo es tristeza que nadie me conozca le da una vergüenza, me destroza, me destroza hasta el censo hombre, se murió por no mirarla hasta el censo hombre, se murió por no mirarla con las cosas con las cosas empolvadas tanto la quise, que me odio por adorarla le he cantado a todo el mundo a la vida mujeres y caballeros y me he olvidado un poquito de cantarle a un hombre que amo a un viejo roble que tengo a mi padre y a sus años gracias gracias viejo por la vida por enseñarme el camino tu eres mi toro de lidia tu eres mi mejor amigo gracias porque eres mi padre cabeza blanca querido se me hace un nudo en el pecho al cantar este tu canto gracias por tus enseñanzas gracias por querernos tanto a tus tres hijos queridos por los que has luchado tanto a veces sin que lo notes de lejos te estoy mirando se te amontonan los años pero tu los ves pasando si te mueven vientos fuertes tu sigues ahí parado mi viejo